¡Suscríbete! Oye, la verdad que se te quedaba en café. Vamos a ir por tu y... ¡Uy, amor! ¿Qué le haces? ¡MARLON! ¡Dale! ¡No cafetes para la mesa! ¡Ahí ven! Por favor, quiero decirle que... ...café es una de... ...café. ¿Ah? ¿Café? No cafetes. ¿Ah? Ay, espera. ¿Eso de los gritos y los gritos? No, 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 no... Usted... ...dolar. ¡Ah! Ya, lo que pasa es que... ...dejo la loca... Ah, sí, después... ...después de no... ¡Uy! Esas son, están son... ...esas son patacolas... ...son... ...son... ...del guián que le vengan... ...no... No, pero no, gradito que estamos con las manos de Carmen. Gracias.